Y bueno señores para esta ocasión les vamos a enseñar cuáles son las diferencias de un motor antiguo versus un motor nuevo Así que espero que te guste este video, mi nombre es Antonio Herrera y este es tu canal, vamonos a empezar Vamos a empezar primeramente con lo que es el motor antiguo Vamos a entender que es el sistema de encendido de lo que es un motor antiguo Hablando de un motor prácticamente del 1980 versus un motor más nuevo aproximadamente del 2000, 2005, 2002, 2010 aproximadamente Así que vamos a enseñarte como es el mecanismo, como es el sistema que estos motores utilizan para arrancar, para que esté todo bien crítico Cuando usted le da su crán, esté al instante arrancando Una de las piezas fundamentales de lo que es el motor en sí puede ser cuatro tiempos, dos tiempos, puede ser cualquier tiempo En realidad este motor prácticamente se basa en lo mismo Se basa en lo que es la excitación de la bobina aquí adentro, debajo de lo que es el plato Aquí abajo tenemos lo que es un sistema de tiempo y de lo que es la bobina A medida que yo voy acelerando, miren, el tiempo va avanzando para que no se pierda la chispa Y esté a punto lo que es la explosión de lo que es la cabina de combustión Aquí primeramente la corriente sale de lo que es la bobina Luego pasa por medio de estos cables, pasan por aquí a lo que es el power pack El power pack es este paquete que está aquí Esto es, ya les recuerdo, este es el sistema antiguo de lo que son los motores fuera de borda Luego de eso pasa a lo que es el COI El COI tiene una entrada de cuatro puntas Miren, aquí, aquí les puedo mostrar mejor La corriente entra por medio de estos cablecitos Aquí no hay diferencia Si aquí usted lo conecta la bujía de arriba La conecta arriba Y la bujía de abajo la conecta abajo Estos motores vienen bastante sencillos de entender lo que es la corriente o el sistema de electricidad Aquí vemos que la corriente después que pasa del power pack Este paquete pasa a lo que es el COI Ya todos conocen lo que es el COI, la bobina de alta Lo que amplifica la corriente que viene de la bobina La amplifica para que entre a lo que son las bujías Atando aquí en la bujía Aquí tenemos la cámara de combustión Que aquí es donde se genera la explosión Para que suceda lo que es el arranque del motor Recuerden que si las bujías están malas La explosión va a demorar o va a ser muy débil Y no va a ser efectiva Otra cosa es que si los cables que vienen del COI están invertidos Van a haber un choque de corriente No va a ser, como le explico No va a ser la explosión suficiente Que requiere un motor fuera de borda Para que explote y haga lo que es la combustión al 100% Ahora aquí también tenemos lo que es el carburador Una de las diferencias que son bastante notables En lo que es el motor antiguo Versus el motor más nuevo Es la entrada o lo que son nosotros llamamos Los jets de los carburadores Recuerden que el tiempo de antes Los motores eran mucho más de fuerza Mucho más de embarcaciones más pesadas Pero por eso requerían Entrada de gasolina mucho más fuerte Mucho más grande para que entrara más gasolina Recuerden que a entrada de aire y gasolina Mayor fuerza genera lo que es el motor Así mismo tenemos lo que son los dos carburadores Muy importantes para este motor Aquí tenemos lo que son los inyectores Recuerden se lo dije Son mucho más grandes con respecto a lo que es el motor antiguo Con el motor nuevo Aquí también tenemos lo que es una bomba de seba Miren aquí nosotros le decimos choque Ustedes le jalan Por aquí manda lo que es la gasolina La divide con esta manguera para que caiga arriba de los dos Uno en cada uno Y se efectúe lo que es la explosión O el arranque efectivo De lo que es nuestro motor Fuera de borda dos tiempos Estamos trabajando con un motor Evenrude 42 tiempos De aproximadamente del año 1985-89 por ahí Aproximadamente tiene sus 30 y algo de año Aquí tenemos lo que es la palanca de cambio Recuerden estos motores no trabajan con cambios No con muchos cambios Solamente reversa Neutral Y para adelante Y se impulsa con lo que es el acelerador Para que vean como mueven todo Miren desde acá Miren Por esta parte tenemos lo que es el sistema de la bomba de gasolina Recuerden que la gasolina entra por medio de una manguera Entra a... Pasa primero lo que es la bomba de gasolina Aquí tiene un mecanismo de succión Que por medio del vacío que genera la biela o el pistón Hace que haga una succión aquí adentro Y la convierta en una presión La succión se convierte en una presión Para que impulse la gasolina hacia adentro de los carburadores Como ven aquí hay tres mangueras La entrada principal de gasolina El retorno Y lo que es la manguera principal que va derecho a los carburadores Como ven Esta es la que llena la cuba O el recipiente donde va la gasolina Esta es una pequeña explicación de lo que es el sistema Cómo arranca Cómo funciona Cada mecanismo de lo que es un motor fuera de borda dos tiempos antiguos Así que espero que te esté gustando el video La recomendación La explicación que te estoy dando Así que vamos a pasar a lo que es el motor dos tiempos Pero más nuevo No piense que va a ser un motor de última calidad Pero sí aproximadamente del 2005 para arriba Así que vamos a empezar con el otro Bueno señores Aquí nos encontramos con lo que es un motor aproximadamente del 2005 Como se lo estaba diciendo Un motor más avanzado El de allá que estábamos trabajando Estamos explicando lo que es el sistema Es un motor Evenrude De dos tiempos aproximadamente De los 1989 Por ahí 80 y algo Este es un motor Yamaha Cuatro tiempos Versión Enduro Del 2005 Aquí lo vemos Vamos a pasar a enseñarles lo que es el mecanismo Vamos a ver qué diferencia hay uno con el otro Así que vamos a ver qué es lo que hay Empezamos con los mismos señores Como ven aquí lo cambia un poco Ya allá lo que es el otro motor es más metal Acá vamos a trabajar con más plástico Pero le da algo de estética Algo se ve bonito Recuerden aquí vemos lo que ve No sé si el brillo me Ahí Lo que ven ahí es el sistema de lo que es el tiempo O de la secuencia para que vaya avanzando Miren Para que vaya avanzando la chispa Para que haya la explosión a punto Aquí este motor se le puede adaptar a un motor de arranque Pero en esta versión no vino Pero trae su base Todo para instalar lo que es el motor de arranque Y ya habría también que hacerle otra adaptación De cambiarle lo que es la volante A una volante de estría Después que pasa la corriente de la excitación de la bobina Pasa directamente a lo que es Acá vamos a trabajar No con power pack Acá vamos a trabajar con lo que es un CDI O también se le puede llamar una computadora Aquí es un poquito más Vamos a decir un poco más electrónico Entra lo que es la entrada A lo que es nuestra computadora De aquí se va a repartir a dos coins individual O sea que puede haber más explosión Amplifica más lo que es la corriente Aquí tenemos uno Este es un COI Cada conector sale uno Y por la parte de atrás Vamos a ver si se aprecia Allá atrás se aprecia poco Pero está lo que es el otro COI Recuerden un COI para cada bobina Para cada bujilla Así que un COI aquí Para el de abajo ya quedan bien identificados Este motor tiene un torque de aproximadamente 129.4 Nm M8 al cuadrado Y 11.8 Nm M6 Cualquiera cosa Personas que de verdad conozcan Lo que es la especificación de este motor Que me puedan describir Que significa esta descripción Aquí en los comentarios Está abierto para que lo hagan Aquí también tenemos lo que es la cámara de combustión Como este motor es igualmente un motor dos tiempo Se trabaja con lo que es la secuencia de la chispa Para que haya la explosión Y nuevamente como digo Se haga lo que es el arranque por medio de la explosión Aquí de igual manera Tenemos lo que es la entrada principal de gasolina Por aquí Esta es una pera Comenta como le dicen en tu país a esto Y entrada de gasolina Un filtro que ya hay que cambiarlo Entra a otro filtro De igual manera que ya hay que cambiarlo Vamos a hacer un video Como hacerle otro mantenimiento a este motor Porque en realidad Me gusta compartir los videos Y un retorno Que entra nuevamente A una bomba de gasolina Aquí dice entrada Y aquí salida Esto es de igual manera Una succión se convierte en impulso Que manda la gasolina Para lo que es el carburador La entrada es esta Aquí el depósito de la gasolina Y ya es todo Así que esto es bastante sencillo Vamos a mostrarle el sistema aquí De apagado Como ven esto Aquí tiene una pequeña llave Si usted se la quita Así el motor se apaga Si la tiene puesta El motor va a arrancar De igual manera aquí Primera Neutral Y reversa Estos motores Son bastante sencillos Vamos a mostrarle por acá Lo que es el carburador Acá vamos a trabajar Con solamente Un solo carburador Puede ser más eficiente Las agujas Más chicas Más económico En sí Es un sistema Un poco más moderno Aquí tenemos lo que son Allá estamos Allá El sistema de aceleración Trabaja con varilla Acá trabajamos con Puros cables Por medio de la aceleración Así Miren como acá Todo se mueve Por medio de cables Es un poco Un sistema mejor Claro que los motores Que están saliendo Ahora en día Están saliendo mucho mejor Hasta un sistema De inyección Y es mucho más efectivo Pero más costoso Eso sí se lo aseguro Y aquí un pequeño filtro El yo-yo de arrancar Así le decimos nosotros Comenta como lo dice a ustedes Lo que es la pera Es la manivela De lo que es Los cambios El apagador Nuestro bastón Que como ven Esta versión De estos motores Traen un Un mango de aceleración Bastante corto Y a mí me gusta Un poco más largo Para estar Más distante Así que Como lo ven Un sistema De encendido Más moderno Más diferente Cosas más distintas Pero es lo mismo Señores Para poder Que haya una explosión Tiene que haber Entrada de gasolina Tiene que haber Una buena compresión Y tiene que haber Una buena chispa Sin esos Tres complementos No va a haber Una buena explosión En lo que es Nuestros motores Así que Espero que te haya gustado Esta pequeña Información Este pequeño Vídeo Que estamos haciendo Para estar Activando Lo que es Nuevamente El canal Así que Señores Espero que te haya gustado Nuevamente Suscríbete Dale like Y comparte Que ya estamos llegando A lo que son Nuestros mil suscriptores Y ya vamos a empezar A monetizar Lo que es Este canal Por aquí Te voy a dejar Mi canal secundario Para que te suscribas Y acá Para que veas Otros videos Que están muy buenos Así que Nos vemos Hasta la próxima Vámonos